Hola, hola, estás en Estrategias de Marketing con Marcos de la Vega y hoy vamos a hablar de embudos de venta, embudos de venta, funnels y algunas ideas, una idea, una propuesta de funnel de embudo de venta que puedas, que puedes realizar. Al final un embudo de venta es un proceso, un proceso que pasa al cliente a través de nuestro sitio web, de nuestra página para llegar a conseguir la meta, el fin a la cual queremos llegar. Entonces, ¿qué fases tenemos en ese embudo? La primera fase es la atracción de tráfico, atracción de tráfico a nuestro sitio base, a nuestro punto inicial del funnel, nuestro embudo, nuestra landing page, nuestro sitio donde atraemos inicialmente el tráfico y a partir de donde vamos a empezar a cualificar y a conocer a ese cliente para ver y darle la solución que necesite. Claro, una landing page que convierta. Hoy, vamos, estamos acostumbrados a ver un montón de proyectos de landing page, de página de ventas o de carta de ventas que no acaban de convertir. Es decir, conseguir una página de ventas que convierta, hay que trabajarla, hay que echarle tiempo, no sale del arte del día, de un día para otro. Hay muchos sectores, hay muchas intenciones de compra, hay muchos clientes con distintas sensibilidades y hemos de aprender a gestionar eso en cartas de ventas. Si copiamos métodos de los demás, si copiamos landing de otros que dicen, sí, sí, no, es que esto funciona. Sí, sí. Y luego empezamos a conectar nuestro sistema y vemos que no, que no recibimos ni un lead, que no conseguimos ni una respuesta, a pesar de que estamos metiendo tráfico. ¿Por qué es esto? Bueno, pues normalmente porque no está claro el mensaje, estamos enrevesando mucho el mensaje antes de conseguir, digamos, el punto que queremos. Una landing debe de estar orientada a conseguir el email, punto. No queremos más. Tiene que estar orientada, optimizada, centrada en conseguir el email del cliente para posteriormente iniciar el proceso. Una de las ideas que os proponemos con estos funnel que puede servir o que sabemos que sirve, tenemos casos y sabemos que está sirviendo, es empezar a cualificar al cliente con una encuesta, una encuesta de preguntas, 5 o 10 preguntas, donde vayamos averiguando qué es la determinación del cliente. Por ejemplo, podemos determinar en función de nuestro producto, hacer una serie de preguntas para orientarle al cliente a tres niveles. Digamos, un nivel básico, un nivel medio y un nivel avanzado. Por decir un tipo de ejemplo, podemos ir a otro, que sea un producto o distintos grados de conocimiento del producto, distintos grados de cualidades o de características del producto. Al final es conocer mucho más. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas, en función de las preguntas o de las respuestas a esas preguntas, vamos a llevar al cliente por uno u otro camino. Es decir, si nosotros hacemos, tras la landing, lo llevamos a una encuesta. Tras la encuesta lo llevamos a una cualificación en función de las respuestas, vamos a tener tres posibles salidas. La salida, digamos, uno, por numerarlas, la salida dos y la salida tres. Y en cada una de ellas vamos a montar una respuesta adecuada a esa cualificación, a esas preguntas. Porque sabemos a través de las preguntas qué es lo que más le preocupa al cliente. Si está en un nivel básico, hay que dar mucha más información, hay que dar una serie de conocimientos o de explicaciones a un nivel. Y si es un nivel avanzado, pues será otro. Pero ¿qué se va a encontrar el cliente según la base por nuestro funnel? Respuestas adecuadas a sus inquietudes, a sus necesidades. Es el momento de intentar llevarle al cliente al punto de venta, al punto donde queramos en función de su perfil orientarlo y darle el producto que le puede encajar en ese perfil. Bueno, es un funnel que funciona, que está funcionando. Incluso lo podemos enriquecer con una Bump Offer o oferta puntual, la oferta complementaria, justo en ese momento, que si estás comprando este producto, pues tenemos este otro, una oferta complementaria que te puede servir para complementar o enriquecer o mejorar la utilidad del producto que te estoy vendiendo, el servicio que te estoy vendiendo, la formación que te estoy vendiendo o lo que sea que hayamos configurado en nuestro funnel. Al final, el embudo, el embudo de ventas es un proceso, es una idea para intentar llevar al cliente a través de un proceso, un proceso mental de interiorización de nuestro producto que nos vaya conociendo, que quiera y que le encaje. Por supuesto, los productos no son para todo el mundo, no sirven para todo el mundo. Yo no creo en esos productos que se venden por... que también se hace, por intención, por... depende del precio, obviamente, pero digamos que calientas la tarjeta de tal forma que no puedes decir que no. Pero a mí me gusta mucho más hacer una oferta orientada, cualificada al cliente y demás. Esto lo podemos hacer en pocas sesiones, lo podemos hacer rápido, en poco tiempo, como os digo, un embudo rápido o lo podemos hacer más lento. A través de un proceso de mail marketing podemos cualificar al cliente, le podemos meter en un proceso de conocimiento de qué es lo que el cliente necesita o puede necesitar y ir calentando ese lead hasta que llegue el momento de la compra. Todo es... son fases, son una sucesión de elementos que hay que ir diseñando, hay que ir enriqueciendo y hay que ir probando. Todo parte desde la parte inicial, desde nuestra landing, que os... como os he dicho, hay que buscar una landing que convierta. Os aseguro que cuando un negocio consigue localizar una landing que convierte, no la abandona ya nunca jamás. Es decir, es un proceso lento porque tienes que encontrarla, pero una vez que la encuentras es una máquina de hacer dinero. Es decir, es una máquina de convertir, de convertir clientes, es convertir lead, convertir ventas. Es... es... por eso hay que dedicarle bastante tiempo. Hay gente que quiere hacer la landing así, con un chasquido de dedos. No, es que una landing que convierta, ya. Bueno, vale. Todo suele ser un pelín más complicado. Bueno, hay que trabajarlo y hay que irlo evolucionando y hay que irlo haciendo. Y no es fácil. Lleva tiempo, mucho trabajo y muchas pruebas hasta que consigues dar con la tecla. Así que es un proceso que nos lleva nos lleva tiempo y mucho... muchas pruebas y mucho conocimiento. Y luego, pues obviamente hay que meterle tráfico. Hay que meterle un tráfico, un volumen para ver cómo reacciona el cliente y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. No sé si te ha ayudado, si te lo has entendido, pero es un poco como nosotros... o es una idea de un embudo que nosotros hemos probado y hemos visto y ha funcionado muy bien. Como os digo, una landing inicial que recoja el mail del cliente inicialmente, llevarle una encuesta, una encuesta de 5 o 10 preguntas para cualificarle y a partir de ahí darle la respuesta en función de sus... darle una salida en función de sus respuestas a nivel del producto que puede necesitar el cliente. A nosotros nos ha dado buenos resultados. En fin, como sabéis, me dedico a hacer estrategias de marketing, soy tráfico digital y estamos diseñando y gestionando campañas todos los días de nuestros clientes. Así que ahí seguimos dándole. Hay días que nos salen las cosas mejor, hay días que nos cuesta un poco más, pero ante todo seguimos trabajando para intentar lograr los mejores resultados. Si el cliente no gana, nosotros tampoco o nos va a ir bastante mal si el cliente no conseguimos que logre sus resultados. Así que en ello ponemos todo nuestro esfuerzo. No os quería entretener más y mañana, si Dios quiere, otro episodio. Un saludo y ahí nos vemos. Seguimos trabajando. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!